La Caja Costalicense de Seguro Social es una institución emblemática del sistema solidario que ha hecho de nuestro país un ejemplo en el mundo. Sin embargo, esta gran institución que tanto queremos ha sufrido a lo largo de décadas efectos nefastos derivados de administraciones deficientes, conflictos de interés y sonados casos de corrupción. Una investigación realizada por estudiantes del Seminario de Graduación para la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica nos revela una serie de prácticas que si no son consideradas como delictivas, deberían serlo. Las investigadoras Adriana Fernández y Jimena Alvarenga presentaron algunos de los resultados de su estudio en la revista matutina de Cinar Costa Rica Noticias y posteriormente en medio digital Delfino. CR ofreció un valioso recuento. Tomaré tres puntos de este estudio para hacerle eco con este comentario. El primero es sobre el alarmante incremento de un 423% en los gastos que hacemos los costarricenses en los servicios médicos privados. A muchos nos ha sucedido. Nos enfermamos y para no enfrentar las largas listas de espera nos vemos obligados a recurrir a la consulta privada. Estos gastos tienen repercusión directa en la economía familiar, pues además de la consulta hay que sumar el costo de exámenes y medicamentos que también se realizan por la vía privada. El segundo punto es más grave aún y tiene que ver con el incumplimiento de los horarios de los médicos que laboran para el seguro social y que además poseen un consultorio privado. Esta doble práctica carece de regulación y tiene una seria afectación para nuestro sistema de salud público. Hablamos de algunos médicos que esperamos sean los menos, quienes traicionan sin inmutarse el juramento hipocrático de trabajar en beneficio de los enfermos. Estos galenos roban con descaro horas completas de su horario laboral en los hospitales de la caja para dedicarse a la atención de pacientes en su consulta privada. Para que se dé una idea del impacto de esta deshonrosa práctica, en el Hospital Calderón Guardia seis médicos dejaron de laborar 1,280 horas. Este tiempo no laborado termina impactando las listas de espera y se convierte en un círculo vicioso, en donde el mal servicio público se convierte en un lucrativo negocio. Esto nos lleva al tercer punto, que es precisamente la utilización de recursos públicos con fines privados. Según esta investigación, es un hecho comprobado el uso de materiales, instrumentos y la propia infraestructura hospitalaria para beneficiar la atención privada de estos médicos corruptos, que además actúan con absoluta impunidad. Este no es un asunto menor. Demandamos que las autoridades pongan fin a este robo sistemático de fondos públicos con afectación directa en el bienestar y la salud de la población costarricense. Pura Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!